Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, cuarto vídeo de este gameplay que estoy haciendo de las guerras maoris. Bueno, vamos a empezar en el segundo turno maori. Empezamos con la fase de refuerzos. Entonces, una pequeña aclaración. En este escenario tenemos una regla especial, yo me despisté, y es que en cada turno podemos traer hasta dos refuerzos. Las reglas te dicen que solo puedes traer uno, pero esta regla especial te permite traer más refuerzos por turno. Y no pueden entrar en el mismo hexágono, tienen que entrar en localizaciones separadas. Entonces, no hay problema porque el maori solo tenía un refuerzo, pero en el primer turno el británico, claro, tiene un montón de refuerzos, y solo hicimos entrar uno, que es esta cañonera. Le hicimos entrar aquí en Tauranga. Entonces, eso significa que el segundo refuerzo no lo podíamos haber hecho entrar tampoco aquí en Tauranga, pero sí podíamos haberlo hecho hacer entrar en cualquier otro hexágono. Aquí en este fuerte teníamos un límite de apilamiento, ya no podíamos superarlo, así que tampoco podíamos haber hecho entrar refuerzos en este fuerte. Entonces, lo que vamos a hacer para compensar al jugador británico es colocar una unidad de marines, y estas unidades de marines solo pueden entrar en poblaciones, es decir, en Tauranga o, por ejemplo, aquí en Auckland. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, en el turno de movimiento, esta unidad, podríamos haberla hecho mover hacia el frente, pero tardaría mucho en llegar. Entonces, prefiero de momento dejarlo ahí, porque lo que haremos seguramente en este turno es mover esta cañonera hacia aquí, y en un futuro turno transportaremos esas tropas hacia el frente. Bien, vamos ahora con el jugador Mauri. Vamos a la fase de refuerzos, que no hay, pasamos a la fase de movimiento. Vamos a mirar de atacar a estos stacks. Recordar que aquí tenemos una unidad desorganizada, aquí tenemos otra. Entonces, vamos a mover a este líder, con esta unidad hostil. Aquí serían dos puntos de movimiento, y esta unidad desorganizada se va a apilar también aquí, y a ver si en la fase de rally podemos recuperarla. Pasamos a la siguiente fase, fase de rally. Vamos a intentar recuperar a la unidad Mauri que tenemos en ese hexágono. Por el hecho de tener un líder, nos permite tener más opciones. Con un 4 o más, conseguimos recuperar esa unidad. Pues lo conseguimos, ha salido un 4, perfecto, justo lo necesario. Así que quitamos esta desorganización. Ya no tenemos más unidades desorganizadas. Entonces, el siguiente paso es la alianza. No tenemos tribus neutrales, así que pasamos directamente a la fase de combate. Vamos a atacar con este stack sobre este de aquí, y este sobre este. Vamos a empezar por este stack. Esta unidad no puede evadir, así que sí o sí va a haber combate. Cogemos carta, y sale búsqueda de la paz. El jugador que defiende selecciona una unidad Mauri o Cuenite y lanza un dado. Si sale de 4 a 6, la convierte en neutral. Y entonces hay que colocar esa unidad neutral en una villa neutral más cercana. Bien, aquí no tenemos unidades neutrales, villas neutrales. Todas han sido convertidas a un bando. Entonces, si no hay ninguna villa disponible, coloca una nueva villa adyacente a la unidad convertida. Bueno, pues esto significa que como el jugador que defiende es el que ha cogido la carta, puede escoger ahora una unidad Mauri. Vamos a escoger una de las dos que hay aquí. Tenemos que lanzar un dado. Si sale de 4 a 6, se convierte en neutral. Y habrá que colocar esa unidad neutral adyacente en una villa. Habrá que generar un marcador de villa neutral. Pues ha salido un 6. Esto significa que una de las dos unidades que teníamos aquí pasa de hostil a neutral. Y puesto que no tenemos ninguna villa neutral en el mapa, tenemos que colocar una adyacente. Y esto es decisión donde colocarla del jugador que defiende. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar una villa aquí. En este hexágono, es adyacente a la unidad que hemos convertido. Y se convierte en neutral. Las unidades que son neutrales no bloquean el paso. Es decir, por ejemplo, el británico, si quiere pasar por este hexágono, lo puede hacer. Lo que pasa es que no podemos acabar el movimiento en ese hexágono. Bueno, pues esto son buenas noticias para el británico. Porque ahora el jugador Mauri, que atacaba con superioridad numérica, solo va a atacar ahora en igualdad de condiciones. El siguiente paso es fase de bombardeo, carga de caballería, pero no tenemos ni artillería ni caballería por parte de Mauri. El siguiente paso es el contraataque, pero al estar desorganizada, la unidad británica no puede contraatacar. Así que vamos directamente a la fase de combate. Y puesto que aquí tenemos una unidad británica y aquí solo tenemos una unidad Mauri, pues tenemos que lanzar en esta columna. Y no tenemos ningún modificador. Pues ha salido en dos, que es un resultado muy malo. No permite generar ningún resultado. Así que el ataque ha sido poco práctico. Vamos ahora a este ataque de aquí. Vamos a atacar a este stack. De manera que aquí tenemos cuatro unidades. Aquí tenemos dos unidades y una de esas está desorganizada. Tenemos superioridad. Entonces el jugador británico quiere evadir. Si se quiere evadir, solo se podría evadir con esta unidad, puesto que la otra está desorganizada. Entonces si por ejemplo conseguimos evadirnos, podríamos evadirnos aquí o aquí, pero no podríamos hacerlo en este hexágono. Y si evadimos con esta unidad, esta no podía contraatacar. Entonces el jugador británico decide clavarse al terreno para tener la opción de hacer un contraataque. De manera que cogemos carta. Y sale emboscada efectiva. Añade un más uno a una emboscada que se realizaría de forma inmediata desde el Bush Rider Box. Bien, el jugador británico sí que tiene unidades en el Bush Rider Box. Tiene un Ranger y una milicia. El problema es que no podemos hacer ningún Ride. Porque todas las unidades enemigas están en estructuras. Y cuando estamos en estructuras, no hay ventaja. No podemos hacer emboscadas. La estructura anula esa posibilidad. Así que esta carta, que en otras circunstancias sería muy chula, no la podemos aplicar para el británico. Ahora vendría la fase de bombardeo. Vendría la fase de carga de caballería. No podemos hacer nada. Y ahora vendría el contraataque. Aquí el jugador británico solo puede contraatacar con una unidad. Y lo hace en la peor columna, en inferioridad de condiciones. Lo hace aquí. ¿Hay alguna ventaja de terreno? Porque aquí el jugador maori lo está haciendo desde un PA. No, cuando se contraataca no se obtiene ninguna ventaja de terreno. Porque realmente estas unidades están saliendo del PA para atacar. Y en el camino están recibiendo un contraataque. Así que no hay ventaja defensiva por terreno. Simplemente lanzamos el dado y lo que salga. Pues ha salido un 5. Y un 5 es muy buen resultado para británico. Una unidad queda desorganizada y el enemigo se tiene que retirar un hexágono. Esto significaría, por ejemplo, que tendríamos que retirarnos aquí. Es la única opción que tiene el jugador maori. Lo que pasa es que cuando estamos en un PA, podemos ignorar los resultados de retirada. Así que podemos ignorar esa R. Pero tenemos que asumir esta disrupción. Entonces aquí tenemos varias opciones. Podemos dejar desorganizada una de las 4 unidades de combate maoris. Pero también podemos dejar desorganizada la estructura. Y es lo que vamos a hacer. Porque así al menos tenemos 4 unidades maoris que en el turno británico van a poder contraatacar al 100%. ¿Qué significa tener una estructura desorganizada? Disrupted. Bueno, pensar que los fuertes y los PA tienen una ventaja. Si a la hora de combatir sufrimos un resultado que implica la eliminación de alguna unidad, podemos mirar de evitar la pérdida de esa unidad y que quien asuma esa pérdida sea el fuerte o el PA. En este caso habría que hacer un lanzamiento para ver si efectivamente podemos asumir que sea la estructura la que sufra la eliminación. Y entonces en el caso de que salga la tirada adecuada, el fuerte caería a asentamiento y el PA caería a villa. Y con esto evitamos perder una unidad. Digamos que quien asume ese impacto es el fuerte o el PA. Pero cuando tenemos un PA desorganizado o un fuerte desorganizado, entonces ya no podemos hacer eso. Ya no podemos hacer que esa estructura asuma ese impacto de eliminación. Pero aquí el jugador maori lo que quiere es que quien asuma el impacto sea la estructura para que así las 4 unidades maoris que hay ahí puedan hacer contraataques muy efectivos sobre los posibles ataques británicos en su turno. Como este resultado de contraataque generaba una retirada, pero al estar en un PA podemos ignorar, ahora estas unidades pueden hacer el ataque. Y claro, podemos atacar con superioridad numérica. Pues aquí tenéis el resultado. Ha salido un 4 y esto significa una unidad enemiga eliminada, otra unidad queda desorganizada y se tienen que retirar. Bien, pues una unidad eliminada y otra desorganizada. Pues la que está desorganizada va a quedar eliminada y esta va a quedar desorganizada y se tiene que retirar un hexágono. Aquí tenemos una pequeña conexión por tierra, así que esta unidad se puede retirar aquí o incluso se podría retirar a este stack. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a juntar estas dos unidades, así las tenemos todas apiladas, junto con el líder. Y ahora podríamos avanzar a este hexágono. El tema es si me interesa. Decido no hacerlo. Quiero quedarme clavado ahí en el PA. Esta unidad eliminada no queda eliminada para el resto de la partida, sino que vuelve a la caja de refuerzos. Bien, pues siguiente fase. Fase de Bush Rider. Entonces el problema es que las tres unidades maoris que tenemos aquí están en la provincia de Oakland. Y en la provincia de Oakland no es donde se está cortando el bacalao, como se dice. Si queremos hacer una emboscada, la única unidad a la que podríamos emboscar es esta unidad Cuenite, que se encuentra con este líder. Porque no está en ninguna población, está en un sitio interesante, histórico, pero no es una estructura. Recordad que las emboscadas no se pueden hacer sobre unidades que están en villas, o que están en fuertes, o que están en poblaciones. Entonces, otra opción que tenemos es desplegar esas tres unidades directamente en el mapa y mirar de atacar en el futuro al fuerte, amenazar, por ejemplo, al fuerte. Considero que es mejor hacer algo que ya hizo el jugador británico en su turno, que es vamos a cambiar la provincia. Vamos a movernos a la provincia donde ahora mismo está teniendo lugar todos los combates. Aquí terminaría esta fase y vamos ahora a la fase de construcción. No podemos construir nada, porque no tenemos ninguna unidad que esté en un hexágono que no sea ya un PA, que está mejorado. Y ahora vamos a la fase de desgaste, y bueno, lo dicho, aquí tenemos suministro suficiente para alimentar a todo el mundo. Así que pasamos al turno británico. Bueno, fase de refuerzo. El jugador británico va a hacer entrar esta unidad de infantería. La vamos a hacer entrar aquí en Tauranga. Recordad que las unidades británicas, las rojas, tienen que entrar siempre en un hexágono de población, porque representa que vienen por mar esos refuerzos, son tropas que vienen de otros lugares, mientras que, por ejemplo, las tropas neozelandesas pueden aparecer perfectamente en un fuerte, en una población, en un asentamiento, no hay problema. Las tropas australianas, lo mismo, no son tropas locales, tienen que aparecer también en una población. Recordad que el jugador británico puede traer dos refuerzos por turno y no pueden entrar en el mismo hexágono. Así que, por ejemplo, no podemos entrar ahora ese segundo refuerzo en Tauranga. Lo que vamos a hacer es entrar una unidad de constabulari, que son unidades policiales, son unidades neozelandesas. Esta unidad puede entrar aquí, en este asentamiento. Entonces, el británico tiene una restricción al límite de apilamiento. No puede apilar más de dos unidades en un hexágono de terreno complicado, como este de aquí. Y da igual que sean únicamente tropas maoris aliadas o haya una mezcla de unidades maoris y británicas. El límite sigue siendo de dos en hexágono de terreno complicado. En cambio, el maori no tiene problema para colocar hasta cuatro unidades, que es el límite de apilamiento en este juego. Aquí terminaría la fase de refuerzo. Ya le iríamos a la fase de movimiento. Bueno, a la fase de movimiento vamos a hacer lo siguiente. Esta unidad de milicia va a gastar dos puntos y se va a mover aquí. Y esta unidad de cañonera va a gastar un punto y luego moverse por aquí no cuesta absolutamente nada, es gratis. Y entra en este hexágono. Entonces, en el turno que viene, transportaremos estas dos unidades hacia el frente. Esta unidad maori se va a mover uno, dos, tres y cuatro hasta aquí. Aquí tenemos un líder que está solito. Moverse a este hexágono o a este de aquí cuesta dos más uno tres. Recordad que los líderes tienen cuatro puntos de movimiento. Y estas dos unidades... Estaba pensando si arriesgarme, pero yo creo que valen la pena. Mira, sí. Nos vamos a mover a este hexágono y vamos a amenazar a este PA. Este líder, de momento, lo que vamos a hacer con él es moverlo sobre este stack. No hay problema por tener varios líderes en ese stack. Y esta unidad cuenite la vamos a mover aquí. Porque aquí tenemos tres unidades de combate. La artillería no cuenta al límite de apilamiento. Aquí serían ahora cuatro unidades. La artillería es gratis. Y aquí tenemos dos líderes y tres unidades de combate. Entonces, lo que vamos a hacer es avanzar esta unidad de infantería. Aquí serían cuatro. La artillería es gratis. Estamos pues en máximos en estos hexágonos. Este líder, vamos a hacer uno, dos, tres y cuatro. Lo vamos a colocar aquí. Y con esto terminamos la fase de movimiento. Entonces, vamos ahora a la fase de rally. Aquí tenemos dos líderes. ¿Por qué he colocado a este líder también aquí junto con Cameron? Porque cada líder permite intentar recuperar a una unidad en la fase de rally. Entonces, si aquí solo hubiéramos dejado a Cameron, Cameron solo podría aplicar su bonificador de líder a una de las dos unidades que están desorganizadas británicas. Cuando tenemos un líder con una unidad desorganizada, podemos conseguir recuperarla con un 5 o un 6. Pero la otra unidad solo con un 6 si solo tuviéramos un líder. Por eso he decidido colocar aquí dos. Porque ahora cada uno de ellos puede permitir que con un 5 o un 6 se recuperen. Pues vamos allá. Pues la primera tirada ha salido un 5, así que una de las unidades británicas se quita la desorganización. He hecho la tirada utilizando el liderazgo de Meir. Y vamos ahora con Cameron. Cameron no lo consigue. Ha salido un 2. Así que solo una de las dos unidades va a quedar desorganizada. La otra ya queda plenamente operativa. Siguiente fase. Alianzas. Bueno, podemos intentar pasar esta villa a aliada. Pero lo haríamos con alguno de estos líderes que está con tropas británicas. Entonces recordar que a la hora del tema de las alianzas, tenemos un más uno a la tirada. Si el líder británico no está con tropas, no está acompañado con tropas. Porque se concibe como que estás amenazando con la presencia de tropas. Estás condicionando un poco las relaciones diplomáticas. Entonces si hacemos el lanzamiento ahora, sería sin este más uno. Vamos a probar suerte. Pero fijaros que con un 1 o un 2, la tribu pasaría a aliarse con el jugador maorí. ¡Tachán! Ha salido un 1. Malas negociaciones por parte del británico. Y la villa neutral pasa a ser una villa aliada de nuevo con los maorís. Que pasa a tener una unidad hostil defendiendo ese hexágono. Bien, pues la siguiente fase es la fase de combate. ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que aquí tenemos cuatro unidades de combate más una artillería. Aquí también estaríamos en igualdad de condiciones a la hora de atacar a este PA. Y el problema es que si hacemos un ataque conjunto, atacaríamos en las mejores condiciones. Pero no estaríamos aprovechando la artillería. Recordad que la artillería tiene la capacidad para rebajar un PA a villa. Con un 5 o un 6. Entonces el hecho de atacar con dos unidades de artillería no permite obtener ningún modificador especial por cada unidad de artillería adicional. Así que a lo mejor sería quizás hacer ataques individuales a ver si así conseguimos reducir este PA con la artillería. Y creo que es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer dos ataques individuales. Y luego dependiendo de cómo salga me pensaré si hago algún ataque con esta agrupación sobre este hexágono de aquí. Teniendo en cuenta que solo tenemos una unidad operativa y la otra está desorganizada. Y aquí también podemos estudiar si hacer un ataque. Bien, vamos allá. Vamos a empezar atacando con este stack. El jugador maori decide que no quiere retirarse así que cogemos carta. Y sale tribus preocupadas. Un líder kuenite o maori, bien en este caso como el defensor es quien coge la carta será un líder kuenite. Es cogido por sorpresa o es eliminado por sorpresa. Hay que quitar a ese líder, a tu elección. Y tanto si está en el hexágono de batalla como si no, da igual. Es decir, no es obligatorio que aquí da la circunstancia que tenemos un líder kuenite aquí. Pero perfectamente podríamos coger a este. Decido coger a Ken. Así que lo eliminamos. Hacer perder un líder permite obtener dos puntos de victoria. Pero aquí se indica que solo se obtiene un punto de victoria. Ahora vendría la fase de artillería. Y justamente lo que os decía, aquí es el momento ahora en el que el jugador británico puede utilizar esta opción. Y solo con un 5 o un 6 conseguiríamos eliminar el pa. Podemos utilizar también la artillería para simplemente causar algún resultado sobre las topas enemigas. No necesariamente tenemos que hacer esto. Pero creo que vale la pena porque si reducimos el pa, habremos conseguido muchísimo. Porque el pa permite obtener unos bonificadores defensivos muy buenos. Así que vamos allá. Vamos a mirar de sacar un 5 o un 6. Pues va a ser que no. Ha salido un 1. Bien, pues ahora iría a la fase de ataque de caballería. Pero el jugador británico de momento no tiene caballería. Y ahora iríamos al contraataque maori. Claro, aquí el jugador maori dispone de 4 unidades. Las mismas unidades que tiene el jugador británico. Recordad, la artillería no cuenta a la hora de establecer comparaciones para lanzar en la columna de combate. Así que vamos a lanzar aquí. Y no se tiene en cuenta ni bonificadores de pa, ni de terreno. Nada de nada. Es un contraataque a pelo. Bueno, pues ha salido un 6. Y un 6 significa que una unidad queda eliminada, otra queda desorganizada y el enemigo se tiene que retirar. Y aquí sí que ese stack se tiene que retirar por narices. Bueno, pues el jugador británico decide eliminar a la milicia. Decide que una de las unidades cueñites quede desorganizada. Y aquí sí que no tenemos más opción que retirarnos. Y lo tenemos que hacer. Fijaros que aquí por poco, pero hay contacto. Nos tenemos que retirar a Taurande. Esto significa que ahora el jugador británico no puede atacar. O sea, el contraataque maori ha sido brutal. Bueno, pues vamos ahora a este ataque de aquí. Que no estamos obligados a hacerlo. Recordad que los ataques hay que ir los declarando sobre la marcha. Quizás lo que podríamos hacer aquí es mirar de juntar estos dos stacks para así tener superioridad. Pero claro, primero va a ir el contraataque maori. Entonces el contraataque maori, en el caso de que utilizáramos estos dos stacks, podría dirigirse o a este stack o a este de aquí. Y claro, lo lógico es ir a por este. Porque aquí tenemos ya unidades tocadas. Recordad que aquí tenemos además dos líderes. Dependiendo del resultado incluso podríamos eliminar a algún líder. Entonces al jugador británico quizás no le interesa hacer eso. Me voy a arriesgar. Y vamos a atacar únicamente con este stack de aquí. Entonces el jugador maori no se va a retirar. Cogemos carta. Y sale poca munición. Pues el jugador británico va a tener un menos uno durante este combate. Vale, pues pinta mal. Vamos ahora a la fase de bombardeo. Entonces lo dicho, ¿qué hacemos? ¿Atacamos al PA o vamos a probar suerte ahora y miramos de dejar tocadas a las unidades maoris? Porque hombre, podemos intentar desorganizar alguna de ellas. Decido disparar esta vez a las unidades, a ver qué tal. Pues mirad, habríamos conseguido eliminar el PA, pero hemos decidido atacar a las unidades maoris. Esto significa que la R obligaría a retirarse, pero al estar en un PA el maori lo va a ignorar. Y una de las unidades maoris queda desorganizada. Decido dejar una unidad desorganizada. Y solo tenemos ahora tres unidades maoris que están plenamente operativas y que van a poder participar en el contraataque. Bien, siguiente paso es la caballería. No hay caballería y ahora vendría el contraataque maori. Entonces serían tres unidades justamente contra cuatro unidades británicas. Así que hay superioridad numérica británica. De manera que lanzaríamos en esta columna de aquí. Pero el jugador maori decide utilizar una regla especial de este escenario. El maori puede conseguir un más dos en una tirada de 4 a 6 cuando esté realizando un contraataque desde un PA. Pero solo una vez y solo si el británico no ha decidido usar una opción que de momento no ha utilizado, que es esta de aquí. Entonces, si realizamos una tirada de 4 a 6 conseguimos hacer el contraataque. En una tirada de 1 a 3 el maori no tiene este más dos, pero puede volver a lanzar en cualquier momento que se repita las mismas condiciones. Bien, pues vamos a lanzar el dado a ver si conseguimos ese 4, 5 o 6 que nos permitiría obtener un más dos en este contraataque. Pues efectivamente ha salido un 4, así que tenemos un más dos a esta tirada que haremos en esta columna. Lo cual pues está muy bien porque esta columna al tener menos fuerzas pues es bastante complicado conseguir buenos resultados. Pues ha salido otro 4, más dos es un 6 y bueno, permite conseguir una disrupción. Una unidad enemiga queda disrupted y el jugador británico se tiene que retirar. No va a poder atacar. El jugador británico decide retirarse hacia gate pa. Y esta unidad cuenite va a quedar desorganizada. ¿Me interesa avanzar? No, no me interesa avanzar. Me interesa quedarme aquí en el pa. Porque además hay que tener en cuenta que la siguiente fase es la fase de emboscada. Y si tengo alguna unidad en hexágono de terreno abierto, el jugador británico puede utilizar los rangers y la milicia para intentar hacer una emboscada. Así que no, no me interesa. El jugador británico decide arriesgarse y hacer un ataque aquí a este pa con dos unidades. El jugador maurí no evade, así que cogemos carta y sale esta. Cambio de lado. El jugador defensor selecciona a una villa y a un guerrero que estén a cinco hexágonos de distancia. Si ambos no están apilados con nada, incluyendo líderes, entonces cambia su alianza a tu lado. Bueno, no se produce esa situación. Aquí a cinco hexágonos de este hexágono de combate, uno, dos, tres, cuatro y cinco, por poco, esta villa no cumple las condiciones. Y aquí sé que tenemos una unidad que está dentro del rango de alcance, pero está con un líder. Entonces, fijaros que aquí nos dice que no puede estar apilado con nada, incluyendo con ningún líder. Así que no podemos hacer uso de esta carta. Siguiente fase. Fase de bombardeo, de caballería. Aquí no tenemos artillería ni caballería. Y ahora vendría la fase de contraataque. Tiene una unidad hostil. Aquí tenemos dos. Estamos en inferioridad. Lanzamos. Recordad que no se tiene en cuenta el terreno. Aquí este terreno, por ejemplo, a nivel defensivo es muy bueno. Pero estamos haciendo un contraataque. Representa que estas unidades no están realmente cobijándose en el terreno para sacar ventaja. Ha salido un cuatro y un cuatro significa que una unidad queda desorganizada. Entonces el jugador británico decide que sea esta unidad de milicia quien quede desorganizada. Ya le iríamos a la fase de combate. Pero claro, el jugador británico solo tiene una unidad que está operativa. La otra está desorganizada. No puede participar. Entonces, ¿cuántas unidades tenemos aquí defendiendo? Teóricamente tenemos una. Pero recordad que el PA, esto creo que lo comenté en el vídeo anterior, el PA es como si tuviera una pequeña guarnición. Cuando recibe un ataque sin estar defendida, tiene como dos unidades de combate. Entonces aquí estaríamos atacando una unidad contra dos. Estaríamos en inferioridad numérica. Pero claro, ¿qué pasa cuando el PA está protegido? El PA sigue dando al jugador maori un mínimo de dos en defensa. Es decir, como si tuviera dos unidades, independientemente de que tenga alguna unidad más. Pero no permite sumar, es decir, no es un sumatorio a las unidades que ya hay presentes. Fijaros que por ejemplo aquí los ataques que ha habido, hemos contado únicamente las unidades que defendían, que eran cuatro. Porque era superior al nivel intrínseco de defensa del fuerte o del PA. Es decir, si aquí tuviéramos otra unidad hostil, por ejemplo, tuviéramos dos unidades, seguiríamos teniendo dos unidades a la hora de comparar ratios. En el momento en que tengamos tres unidades, ahora sí, ya es superior al valor mínimo de defensa del PA. Con lo cual ya estaríamos contando, sí, tres unidades a nivel de defensa. Esto significa que esta unidad hostil lo que está permitiendo es obtener el modificador defensivo de que el PA está ocupado. Tenemos un menos dos, pero a la hora de establecer ratios de comparación en la tabla de combate, es como si tuviéramos dos unidades de combate. Porque el PA siempre ofrece ese mínimo de dos. Así que en este caso el jugador maori tendría como dos tropas, mientras que el jugador británico solo tiene una. Así que estaría atacando aquí. Y además tendría un menos dos. Pues ha salido un dos, menos dos es un cero, nada, no conseguimos absolutamente nada. O sea, fijaros lo complicado que es. No es tan fácil como parece el juego. Los PAX dan mucha ventaja defensiva y se ajusta a lo que históricamente ocurrió. Los británicos sufrieron muchísimo, quedaron muy sorprendidos de lo que ofrecían esas estructuras defensivas maoris. Bueno, pues aquí acabaría el combate, como habéis visto, muy favorable al maori. Y ahora pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de emboscada. Pero ¿qué pasa? Que el jugador británico, sí, tiene un ranger y tiene una unidad de milicia, pero no puede emboscar a ninguna unidad presente, porque todas las unidades maoris se encuentran en lugares donde hay instalaciones, donde hay estructuras. Entonces lo que vamos a hacer es emboscar a las unidades maoris que se encuentran en la propia carta. Entonces el jugador maori lo que va a hacer es utilizar una unidad de rangers junto con uno de estos líderes para emboscar a una de estas tres unidades hostiles. Vamos a intentar emboscar a esta unidad hostil. De momento lo vamos a hacer únicamente con la unidad ranger. Pero antes de lanzar la tabla de combate tenemos que lanzar un dado. Si sale de uno a tres, realmente encontramos a la unidad maori y entonces sí emboscaremos. Es decir, no es algo automático, representa que estas unidades están dispersas y con esa tirada lo que se intenta recrear es el hecho de que encontramos rastro, podemos rastrear el movimiento de esa unidad hostil, la podemos encontrar y podemos hacer ese ataque. Pues ha salido un uno, así que efectivamente la unidad ranger localiza a esta unidad hostil en esta provincia y procede a hacer una emboscada. Entonces la emboscada permite atacar antes de hacer el contraataque. En este caso estaríamos en igualdad de fuerzas, pero lanza primero el jugador que embosca y además como lo estamos haciendo con una unidad de rangers que está con un líder ranger, pues tenemos un más dos. Pues ha salido un cinco, un cinco más dos es un siete, la unidad enemiga queda eliminada. Como es lógico, cuando estamos en el Bush Rider Map, los resultados de retirada se ignoran. Es decir, representa que estamos en la provincia, pero no sabemos exactamente en qué localización, en qué hexágono. Entonces todo resultado de retirada en las emboscadas, como es lógico, se ignora. Bien, esta unidad queda eliminada y la colocamos en la caja de refuerzos Mauri. Vamos ahora con la unidad de milicia, que va a intentar también hacer un raid, una emboscada sobre alguna de las unidades hostiles. Tenemos que lanzar de uno a tres para localizar a la unidad enemiga. Hemos sacado un dos, lo conseguimos y estamos en igualdad de condiciones, en igualdad de fuerzas. Entonces la unidad de milicia tiene un más uno. Recordar que en el caso de que no eliminemos a la unidad enemiga, entonces el jugador Mauri tiene la capacidad para contraatacar. Otra muy buena tirada, ha salido un cinco, más uno es un seis, unidad eliminada. No hay posibilidad de contraatacar, eliminamos a la unidad Mauri. Si lo pensamos fríamente, puede parecer que no hemos conseguido nada, porque esas dos unidades Mauri que acabamos de eliminar van a entrar como refuerzo en el siguiente turno. Pero lo van a hacer físicamente, ya no estarán en la caja de emboscada. Entonces el jugador, tanto inglés como el jugador Mauri, si todavía no han cumplido los límites de tropas que pueden colocar en la caja de raid, pueden desplazar tropas que estén físicamente a esa caja. Pero hacer eso consume la acción de esas unidades, que ya no pueden emboscar en ese turno. Con lo cual sí que hemos conseguido algo como británicos. Si lo hemos conseguido es que el jugador Mauri, en el siguiente turno, tenga muchas limitaciones a las emboscadas que pueda realizar. Solo podría hacer como mucho una con esa unidad. Entonces, pues bueno, ya os digo, a efectos prácticos puede parecer que no hemos conseguido nada, porque esas dos unidades van a entrar, pero si lo miramos desde el punto de vista de las capacidades que tienen los Mauris para hacer raids, que tienen un modificador a las emboscadas, pues hemos salido ganando como británicos. Vale, pues siguiente fase vendría la fase de construcción. Entonces aquí, por ejemplo, no podemos construir porque estamos adyacentes a unidades enemigas, aquí lo mismo, aquí podríamos construir una villa, pero lo que vamos a hacer es no construir una villa, sino mejorar algo que ya tenemos. Vamos a convertir esta villa en un PA. Vale, pues aquí terminaría esta fase de construcción, ya llegamos a la fase de desgaste. Tenemos que estar a tres hexágonos de distancia de una población, de un asentamiento, bueno, aquí ahora sí no hay ningún problema a nivel logístico, así que cumplimos las condiciones, no hay desgaste, aquí acabaría este segundo turno. Y como veis es un juego, creo yo, bastante entretenido. Parece que ha de ser un paseo militar para británico, pero luego podéis ver que las cartas también juegan un papel importante, los raids todavía no hemos visto la capacidad que tienen para erosionar y desgastar a las fuerzas enemigas, porque por ejemplo si el jugador maori ahora tiene la capacidad para hacer algún raid, se va a cebar en este stack, como es lógico. Bueno, entonces claro, los raids pueden tener un papel importantísimo, y ya habéis visto por ejemplo los ranches y la milicia lo que acaban de hacer con el jugador maori. Bueno, parece un juego muy temático, muy chulo, y no es para nada, a pesar de la simetría, no es para nada fácil para el jugador británico. Fijaros aquí estas unidades en el PA lo bien que se han comportado. Bueno, pues os invito al siguiente turno, al tercero, y ya os digo, ahora mismo esto pinta bastante complicado para el jugador. Británico. Y eso que teóricamente, a priori, es un escenario bastante complicado para el jugador maori. Bueno, pues lo voy a dejar aquí, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os esté gustando, y a ver qué nos depara ese tercer turno. Un saludo.